El día 21 de enero celebramos a Santa Inés. A principios del siglo IV, cuantos abrazaban la fe cristiana, eran condenados a muerte por el emperador Dioclesiano. Y luego por Galerio. Por aquel entonces vivía Inés, Patricia Romana, niña tan pura como su nombre. Alude a la etimología de la palabra Inés, en latín Agnes, derivada de Agnos, y significa cordero, y en griego Agnos significa pura, que desde su bautismo había sido educada piadosamente, y se había consagrado totalmente al Señor, con voto de virgindad. Un día el hijo del alcalde de Roma la encontró y se enamoró de ella, prometiéndole grandes regalos a cambio de la promesa de matrimonio. Ella respondió, Entonces, el hijo recurre a su padre, quien la hace apresar y la amenaza con las llamas, si no reniega de su religión. Pero Inés no teme a las llamas. Entonces la condenan a morir degollada. San Ambrosio narra. Se refiere a que ella temía solo trece años cuando fue martirizada. Casi no había sitio en tan pequeño cuerpo para tantas heridas. Se mostró valientísima ante las más ensangrentadas manos de los verdugos, y no se desanimó cuando oyó arrastrar con estrépito las pesadas cadenas. Ofreció su cuello a la espada del soldado furioso. Llevada contra su voluntad ante el altar de los ídolos, levantó sus manos puras hacia Jesucristo, orando, y desde el fondo de la hoguera hizo el signo de la cruz, señal de la victoria de Jesucristo. Presentó sus manos y su cuello ante las argollas de hierro, pero era tan pequeña que aquellos hierros no lograban atarla. Todos lloraban, menos ella. ¿Cuántas amenazas empleó el tirano para persuadirla? ¿Cuántos halagos para alejarla de su religión? Mas ella respondía, La esposa injuria a su esposo si acepta el amor de otros pretendientes. Únicamente será mi esposo el que primero me eligió, Jesucristo. ¿Por qué tardas tanto, verdugo? No, perezca este cuerpo, que no quiero sea de ojos, que no deseo complacer. Llegado el momento del martirio, reza, inclina la cabeza. Hubiáis visto temblar al verdugo lleno de miedo, como si fuera él quien estuviera condenado a muerte. Su mano tiembla, palidece ante el horror que va a ejecutar, en tanto que la jovencita mira, sin temor, la llegada de su propia muerte. He aquí dos triunfos, a un mismo tiempo, para una misma niña, la pureza y el martirio. En la basílica de Santa Inés Extramuros, se venera su cuerpo. Con mínimas fuerzas, superó grandes peligros, dice San Damaso en su epitafio. Santa Inés es patrona de las jóvenes que desean conservar la pureza. Cada 21 de enero, día de Santa Inés, se bendicen los corderos con cuya lana se tejen los palios, o sea, el distintivo de los arzobispos.